La tienes que reventar Porque la mandamos a hacer especialmente para ti Mira que hermosa guitarra Hasta la India Hasta la India Salimos de lo comercial Entramos a lo exclusivo Y se hace de esta manera, mira La 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 Híjole pinche guitarrita Y no es de la chilindrina, eh Ahí la va, mira Que suene Chaca-chaca-chaca-chaca Marcos en vivo Marcos en vivo Chaca-chaca-chaca-chaca-chaca Le mandamos a poner a Chiquilala Tienes la India Jorge Rumba La audición perfecta El pájaro Jorge Rumba, la audición perfecta ¡San, san! ¡San, san! Tintoni, Niño Hugo, Joker, ese chaval, alzalensado, Pura VIP, Pura VIP, Pura VIP, se encuentra en Saiba con nosotros, el famoso Micky hoy presente, mira, Chaca, chaca, chaca... Chaca, 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 chaca... Dice Bernardo Padre Mía por mi vida Chola Y con cinco votos del rock Aquí en otra perra vida Uno cincuenta y dos, como cincuenta y dos cabrones Uy, ahora, yo, mi pie Una, dos, que se pachó con agua gigante Para el verdadero de la banda Choloto De uno cincuenta y dos, milapacinco Acatando solo con cinco pueblas Guapo Chistán Guerrero Guapo Choloto Nueva Rumba Chaca 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 Le pusieron el Chaca Chaca No saco baile por una sola razón Solamente saco representado de la excepción La crezones de la bella con sabor barato Smoke y Lobo, Bopeya, la amiga Peñita Chaca Chaca Sonido de Chaca Chaca Que comienza el sonido de la guitarra El pinche David Cuba Por el pinche San Miguel Jorge Rumba La audición perfecta Sonido de Chaca 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 Sonido Nueva Rumba Con sabor, con sabor Jorge Rumba Con sabor, con sabor Ahora bailando, mira Ahora bailando, mira Don Acoba, Nacho, Derracho, Bomba, San Santamaría de Popuelco Todos los cachondotes del 97 Jorge Rumba, la audición perfecta Nacho, Derracho Somos caballeros de todos lados, andamos como siempre Aquí nos reportamos poderosos de la cumbre